Y la visita del sumo pontífice concluyó así, con una multitudinaria misa, un panorama nunca antes visto en nuestro país y con miles de corazones llenos de esperanza. Tras oficiar la misa, el evento más importante de su visita, el Papa Francisco se refirió así a la juventud peruana. Comenzaba mi viaje entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad que la compone, con la belleza de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la presencia de Dios. Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres que han marcado el alma de este pueblo. Tierra de esperanza por los jóvenes, los cuales no son el futuro, sino el presente de Perú. Asimismo agradeció a los obispos de Puerto Maldonado, Trujillo y Lima, por insicciones eclesiásticas que visitó en los cuatro días de intensas actividades que tuvo. También se refirió a los voluntarios y organizadores. Al pueblo peruano le invocó esperanza y unión. Hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar. Lo vi y lo toqué en estos días. Por favor cuiden la esperanza, que no se la roben. Y no hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos. En medio del fervor y el cariño de los peruanos, el Papa se despidió con emotivas palabras y por supuesto pidiendo una vez más rezar por él. Los llevo en el corazón, que Dios los bandiga y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. El obispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, le prometió esas oraciones al Papa e inmortalizó el momento entregándole obsequios. Ahora dos seminaristas le acercarán un mosaico de los santos peruanos que queremos que se lo lleve como recuerde, recuerdo de nuestro cariño. Más de un millón de personas fueron parte de esta sexta gira latinoamericana del sumo pontífice. Ni el calor ni las largas colas borraron la sonrisa ni el entusiasmo de los feligreses. Más de un millón de personas.